Este video es para mostrar como es la intermitencia del internet infinitum de Telcel Como pueden ver ahí está apagado el foco de internet pero está prendido el de DSL Entonces en un momento solito se va a encender, ahí ya se encendió y ya tengo internet pero no va a pasar mucho tiempo en lo que se vuelve a apagar Y así intermitentemente, cada vez que el foquito se apaga ya no tengo internet Ya llamé y ya cambié los datos de identificación del gateway pero aún así me sigue desconectando Ya llamé desde el 5 de febrero, desde el puente Yo digo que están, ya se apagó ahí, ahí ya se apagó Y ahora está parpadeando el foquito de DSL Y así voy a estar sin internet un rato Y pues así Así, este servicio es pésimo Igual voy a seguir esperando a que se encienda otra vez solito el foco de internet Por cierto ya llamé hace rato y Y ahora estoy llamando, ya llamé unas tres veces Y se oye que descuelgan el teléfono y me cuelgan Porque ya no quieren atenderme de mis quejas Sobre esta intermitencia en el servicio Y estas intermitencias son más frecuentes en la madrugada, en la noche y en fines de semana Y en puentes Y yo digo que pasan porque están haciendo mantenimiento o algo Ahí ya volvió otra vez internet Y así, así pasa, así se queda Y pues obviamente no Este internet no es navegable entre tanta intermitencia